Hola que tal amigos, en esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre Windows Y hoy estaremos hablando acerca de como instalar Bluetooth en Windows 11 Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video Comencemos Bienvenidos a comohacer.com Puede ser que has instalado lo que sería tu Windows 11 en tu computadora Pero no tienes la opción para instalar el Bluetooth Pues déjame decirte que hacerlo es algo muy sencillo Todo esto se debe a que puedes encontrar lo que sería el controlador o el driver de Bluetooth En Google o algún navegador y así descargar e instalar Y para eso vamos a darte la explicación más detallada Entonces una vez acá en si queremos saber como instalar el Bluetooth Ok, en este caso vamos a ver si aquí tenemos el Bluetooth Ok, aquí tenemos el Bluetooth Pero que pasa si no lo tuviéramos Pues muy sencillo, nos vamos a ir a lo que sería el navegador Ya que queremos tener el Bluetooth en nuestro navegador de Windows 11 Y vamos a poner acá, vamos a poner Bluetooth Como puedes ver aquí tengo Windows 11 Aquí Y aquí vamos a buscar lo que sería Activa Bluetooth o desactiva en Windows O controladores de Bluetooth inalámbricos para Windows 11 Aquí nos pone Pensiones para activar el Bluetooth Ok, que vamos a hacer Vamos a irnos acá en Intel Ya que el Bluetooth pues aquí lo tenemos Lo que vamos a hacer es Controladores de Bluetooth inalámbricos Intel para Windows 10 y Windows 11 Vas a ir de acá donde dice la versión más reciente Te vas a ir acá Y como puedes ver aquí tenemos el Windows 11 Lo que vas a hacer es descargarlo Y vas a seguir los pasos para tener lo que sería tu Bluetooth en tu computadora Una vez hecho esto te vas a ir acá en el inicio Y vas a irte a configuración Acá en lo que serían las configuraciones Vamos a esperar a que entre Vas a irte donde dice Bluetooth y dispositivos Acá como puedes ver vas a tener el Bluetooth Y en este caso está desactivado Para activarlo pues solamente le das acá y listo De esta manera estaríamos también activando lo que sería nuestro Bluetooth Entonces así podemos nosotros descargar e instalar lo que sería nuestro Bluetooth En la computadora para poder conectar algún dispositivo Algún control remoto o lo que quieras Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología Sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más Un saludo y adiós